Siempre hago mal cuando quiero hacer bien y me regañan y si cuento la verdad anda ya no me creen, dicen porque me engañan se avergüenzan los demás a beber y a cantar cuando me den la gana y si salgo hacia afuera mi forma de ser se me escapa y no quiere volver por volver volverá, volverá cuando quiera por acelerar, por avanzar un poco más, seguir corriendo para no ir con tanta prisa quiero terminar lo que no acabo de empezar y lo que estuve a punto de hacer algún día Tolino, 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 de esos dios no aspetan al final se me ocurre ocultar mi propia identidad no funciona y si salgo hacia afuera mi forma de ser se me escapa y no quiere volver por volver volverá, volverá cuando quiera ¡Risodino! 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 ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va!